Hola mis amigos de gente, muy buenas noches y bienvenidos. Comenzamos con varios artistas nacionales que ofrecieron un homenaje a Julio Jaramillo y a Frank Sinatra. El concierto se realizó en el Teatro Defendador en Guayaquil. Julio Jaramillo y Frank Sinatra. Fueron inspiración para ocho artistas nacionales en un romántico concierto realizado en Guayaquil. Jaramillo es el mejor cantante que ha trascendido las fronteras del Ecuador y Frank Sinatra es el ícono mundial. Según Egberto es la quinta ocasión que se organiza un homenaje de este tipo, que hoy se ha convertido en festival y que sigue en desarrollo. Jóvenes talentos también hicieron escuchar su voz. Para mí es súper, 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 súper feliz estar acá, muy lindo. Compartir con grandes músicos, como Naldo Campos, del requinto que grabó. Grabo. Mario Dico con Julio Jaramillo. El público salió satisfecho de este recital. La primera vez que vengo a un evento así, porque yo vivo hace muchos años en Estados Unidos y estoy maravillada. Quiero comprarle a la vida. Talento, música y romanticismo. En honor a dos grandes de la música. Carolina Guidobono, Ecuavisa. Quiero vender yo mi dicha.